Yo solamente vino tinto en ocasiones especiales. Vino tinto en ocasiones especiales. ¿En la Celia? A mí de plano no me gusta. Nada. La licorio de acero, hasta ahorita. Espero que ya no... ¿Cigarro? ¿Cigarro? Pues a lo mejor... No. No, tampoco. Pero si esa no toma ni fuma. ¿Talmín? ¿Talmín? Pura champán, señor Chabón. Pura un poquito de la licorio. No, yo creo que la última vez que me puse una borrachera...